¿Has pasado por aquí? No, no! No, no, no! No, no, no! ¿Para la que un cojones el vídeo? ¿Para el vídeo lo piques? ¿Para el vídeo lo piques? Mira, mira, mira! ¡Que guay! ¿Dónde el vídeo estás? ¿Para el vídeo? Ya habéis pillado, pero no! ¿Para el vídeo lo piques? El vídeo lo piques? ¡Suscríbete!